Chauat This is the remix Kevin Floor de Nicky Jeff Voy a amanecer tomando con esa mujer que me gusta tanto Tú sabes, estamos en el rodaje, en la filmación del video con A.R. Rimmings y lo que se viene son cosas grandes para Champete Urbana, gracias a Dios somos los número uno de la Champete Urbana y trabajando también con los número uno de los videos Aquí tiene Antonio Flores, tú sabes Lo que se viene es grande para todos nosotros Cartagena para el mundo, Champete Urbana para el mundo y esto lo subimos nosotros Trabajar para estos artistas tan grandes más que todo con mis amigos, compadres, compañeros de trabajo Kevin Floor es una experiencia más de Calderón, Nicky Yang Esperen este gran resultado, Antonio Flores Film Marcando las diferencias desde Cartagena La Amurallada Espérenme Voy a amanecer tomando con esta mujer Que me gusta tanto Uno de la Champete Urbana se llama Kevin Flores Uno de los tours de reggaetón aquí Uno de los arquitectos de reggaetón Un arquitecto de la Champete Urbana que se llama Kevin Flores Vamos para el mundo Esa música va matando, viene del barrio igual que el reggaetón Y de verdad que me identifique mucho con la música del man Y dije vamos para adelante así que Sé que les va a gustar mucho el video Se lo van a dar a disfrutar Champeta para el mundo entero, reggaetón para el mundo entero Que viva la música urbana que llevan los latinos Nicky James, yeah Amaneceremos bien locos los dos Hey que tal mi gente los saluda Pipe Calderón Directamente desde Medellín Estamos aquí cocinando con Kevin Flores el número uno Yo creo que Kevin Flores es El que está rescatando definitivamente Lo que es la Champeta Y ahora es un honor para mi conocerlo Gran persona, muy humilde A su familia, al equipo de trabajo Es increíble así que espérenlo pronto También vienen juntos Y Fipe Calderón, Kevin Flores, Champeta Urbana You know how to do this Hola que tal mi gente te habla aquí Tú sabes los Imparales, Valentina, Magnati Valentina Apoyando a Kevin, tú sabes Nicky James Oye una gran producción Lo que es el video Un gran trabajo, una gran iluminación Con el cámara Bien contento de lo que está pasando aquí Apoyando a nuestro hermanito Kevin Tú sabes Nicky James Un gran video, una gran canción mi gente Apoyen fuerte a este hombre mi gente Que viene a arrasar, rompiendo muy duro en la carretera Tú sabes como te lo dice Valentino Valentino Listo por los 200 Que pasa la vieja que nunca Como tú lo bailas mamá Voy a amanecer tomando Con esta mujer Que me gusta tanto Me tiene tramao Y yo a ella también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!